Queremos enviarles un saludo muy especial a todos ustedes de parte del ICUDER, de parte de la Municipalidad de Pérez Celedón, de parte del Patronato Nacional de la Infancia, y por supuesto de parte del 88 Serio. Esperando que disfruten bastante de este detallito que se les ha traído hoy con mucho cariño para los niños y las familias de acá, de esta comunidad. Así que, esperando que disfruten este día en grande y especialmente, de verdad, darle gracias a Dios por permitirnos compartir estos minutos. Debido a que no se pudieron organizar actividades como en otros años, este 2020 el subsistema local de niñez y adolescencia, la Junta de Protección y el Consejo Participativo de Pérez Celedón celebraron esta fecha tan importante en el distrito de Páramo. Realizaron algunos recorridos en sectores como Jaular y también Villamilz con carros decorados y llenos de globos. La intención fue visitar diferentes puntos y algunos hogares con el fin de llevar alegría a los niños y niñas. De esta manera se celebró el Día del Niño en Pérez Celedón.